La nueva serie Live Action de Las Chicas Superpoderosas acaba de revelar sus primeras imágenes del set de grabación, donde vemos a una bombón, burbuja y bellota muy diferentes. Conoce todos los detalles aquí en... ¡Mick Live! Bienvenidos. El año pasado, Warner Media sorprendió a todos cuando anunció que la popular franquicia de la serie animada Las Chicas Superpoderosas de Cartoon Network tendría una adaptación en Live Action, la cual nos mostraría a las tres chicas superpoderosas, Bombón, Burbuja y Bellota, ya de adultas, y cómo su pasado como heroínas de Santadilla les había dejado algunos conflictos internos. Y aunque muchos fanáticos se emocionaron por esta idea, recientemente se revelaron las primeras imágenes del set de grabación de esta nueva serie Live Action, donde vemos por primera vez a las versiones Live Action de Las Chicas Superpoderosas. Y solo puedo decir... A ver, a ver, ¿qué pasó? Estas imágenes fueron reveladas por el portal TMZ, el cual tuvo acceso al set de grabación de la nueva serie de la cadena estadounidense de televisión, CW, el de Faction de Las Chicas Superpoderosas, donde pudieron fotografiar a las actrices Chloe Bennett, Doe Cameron y Yana Perrault, interpretando a sus personajes de Bombón, Burbuja y Bellota durante la filmación de una de las escenas que veremos en esta nueva versión de Las Chicas Superpoderosas, las cuales son... A Bombón descansar en el pasto, a Bellota y Burbuja corriendo, a las tres chicas en posición para una filmación, y a una mujer de cabello rosa que es parte del equipo de grabación, a Burbuja haciendo coqueta, y Bellota distante. Muy bien ahí, ellas sí entendieron a sus personajes. Estuviste de lujo, Yao. Gracias, Phil. Hay que cantar con el corazón. Una imagen de Bombón siempre elevada por cables, para dar ese efecto de que pueden volar. Y como algo extra, además de estas imágenes también se reveló un corto video de filmación de algunos segundos, la cual asumo debería verse así. Son demasiados. No podemos con todo. Necesitamos un plan, chicas. Más o menos. Esta nueva serie de helifacción que se transmitirá por el canal Warner, será la primera adaptación de helifacción de Las Chicas Superpoderosas, la cual nos contará cómo Bombón, Burbuja y Bellota ya han crecido, se han convertido en mujeres independientes, y se han ido distanciando en los últimos años. Pero, 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 un inesperado evento las obligará a reunirse de nuevo, y volver a retomar su papel como super heroínas. Aunque no todo es tan fácil, ya que haber dedicado toda su infancia a combatir monstruos, los ha dejado traumas con los que tienen que lidiar en su día a día. Ahora bien, viendo estas imágenes de cómo se verían las chicas superpoderosas, me dejó un sabor agridulce, ya que como fanático, todos esperaban que se respetara el diseño original, lo cual se hizo. Las tres tienen el mismo atuendo literalmente, los mismos colores, cortes de cabello, y hasta la misma personalidad. Excepto por Bombón, ella está medio cansada. Pero en general, parecen las mismas. Pero, 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 es esto mismo lo que no deja de gustar, ya que se supone que ya no son niñas, ahora son adultas que han tomado caminos diferentes. Por lo que, en teoría, deberían verse diferentes con un aspecto tal vez más parecido a este fanart. O a este. O en el peor de los casos, a este. Personalmente, el ver versiones grandes de las chicas superpoderosas en la vida real vistiendo como su versión de niñas, me hace recuerdo a la película Inifacción de los Padrinos Mágicos, donde Drake Bell interpretó a Timmy Turner vistiendo como si fuera un niño, algo que hizo sentir incómodo a casi todos los que la vieron, y fue sin duda una de las peores películas de Nickelodeon. Y mi temor de que esta serie Inifacción vaya a ser un fracaso, no solo está en el respecto de las chicas superpoderosas, sino también en el creador, ya que como dato curioso, hace algunas semanas, cuando se reveló quiénes serían las actrices que interpretarían a Bombón, Burbuja y Bellota en este nuevo Inifacción, el creador de la serie animada original, The Cartoon Network, Greg McCracken, aclaró que él no participaría en este nuevo proyecto, pero también afirmó que tuvo conversaciones con los productores, ya que en un inicio, el guión de esta serie no tomaba en cuenta al personaje del profesor, el creador y padre de las chicas superpoderosas, uno de los personajes más importantes. Y después de hablar un rato, Greg McCracken logró que este personaje sí esté incluido en la versión Inifacción. En conclusión, diría que es muy temprano para sacar conclusiones, pero a menos que en los primeros episodios de la serie veamos una actualización del traje de las chicas superpoderosas como ocurre en WandaVision, pasando de esto a esto, seguramente será otra adaptación a Inifacción como a los padrinos mágicos, que más que hacernos sentir nostalgia, nos hará sentir demasiado incómodos. Cabe mencionar que hasta el momento no se tiene una fecha de estreno para esta serie Inifacción, pero viendo que ya empezó la producción, toman en cuenta lo que nos queda de la pandemia y haciendo algunos cálculos... Lo más seguro es que se estrene en algún punto del 2022 por el canal de televisión Warner y seguramente que por HBO Max también. Como otro dato curioso, también te informo que el actor que le dará vida al legendario villano Mojojojo será Nicolás Podani, que digo yo, le hubieran dado la oportunidad a un mono de verdad ya que es Inifacción. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta 2022 para ver el estreno de la serie Inifacción de las chicas superpoderosas. Y me pregunto si la señorita Velo estará también. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Devo25, Gilda Rubio, Un momento, si mi clima tiene Netflix, como vio Los Héroes del Apocalipsis. Salúdame. Nunca lo sabremos. Frida Dovney, Irma Bell Bell, Brian Camejo, Araña Gámez, Jorge Plantar, Ignacio Alberto, Davis Stevens, Fabri Pro, Yete, hola mi clave, ¿me saludas? ¿Y ya viste el último episodio de la temporada 2 de Los Vecinos Green? ¿Ya terminó la segunda temporada? Y yo aquí perdiendo el tiempo. Diego Quesada, Ángel Rivas, Hitmel, Ultra Power, Bayro Guillermo, David García, París Ortega, José Peralta, Ignacio Argañeras, Sebastián Pradenas, Paulo Gamer, Sebastien Gamer, The Hat Pro, The Loud House, Armando Green, y Edgar Tuve XD. Salúdame mi clave y oye, ¿por qué no impugnaste el video de Tony Jerry? ¿Crees que renuncié? Ellos renunciaron a mí. Tenía tanto que dar todavía. Y no me dejaron enseñarles. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi Clip. ¡Suscríbete al canal!